Alimento de maíz, legado del indio eres, bebida que alegra el alma, cuando hay tristeza y decenes, cuando hay tristeza y decenes, soy a Jaycee la cuabina. Mi norita Genara, ella me enseñó y me ponía a hacer las cosas de devolver el maíz en adelante y cocinar la masa, se devuelven hojas de Bihau y se cocina, después de cocinada se deja muy bien sobada y se echa en la vacía que debe ser. Es un licor producido con maíz y miel de caña, eso modifica en cierta medida, como todo licor alcohólico, modifica el estado de ánimo, modifica el estado de conciencia y pone a la gente muy alegre y creativa, eso sí, hay mucha creatividad a raíz de la chicha mientras no se pase. La chicha es importante, digamos sí y no, ¿por qué? Porque en ese entonces las tradiciones se conservan, las romerías, lo que les estaba hablando y aquellos matrimonios, aquellos bautizos, aquellas fiestas grandes, celebraciones en el campo, no podía faltar la chicha de maíz. Y claro, ahí se prendían y algunos dicen que sin la chicha, sin la gotica de chicha no se puede tocar, que porque no hay habilidad en los dedos, que no hay la inspiración y a alguien borracho, al borracho le sale todo bien, pero parta de ahí que es borracho, entonces la borrachera nada tiene que ver con el folclor. Mientras no se pase, de veras produce creatividad, sirve para compartir, para intercambiar conocimientos, para intercambiar experiencias y eso favoreció mucho y ha favorecido mucho. La inventiva que ha habido alrededor de nuestro torbellino, nuestra guabina, ha favorecido mucho la expresión misma, porque no solamente da la inventiva, sino que puede canalizar en cierta medida reflejos en los músicos, que a posterior, a largo plazo, producen unos efectos de brillantez musical y de elegancia. El apoyo que tenemos en cuanto a gobiernos, alcaldes, gobernaciones y políticos, pero digamos así, para el torbellino y la guabina sí, con gran pena tengo que decirles que ceros. El apoyo económico, el apoyo moral que dan para esto, para cultivar el folclor, nada. Triste decirlo, que vemos que partamos de los grandes, presidentes, gobernadores, piensan en todo y hay plata para todo, para comprar armas, para comprar vehículos, para comprar otras cosas que de pronto no cultivan, no edifican, porque el folclor edifica. Si usted le coloca un requinto, un tipe a un niño, puede impedir que coja un arma. Los actuales medios de comunicación masivo, que en el fondo son los que diseñan el pensamiento popular, en la actualidad, los que diseñan la personalidad de nuestros hijos, a un sistema que es netamente consumista. Todo eso se conjuga para llegar a invadir a nuestro territorio con barrabasadas, que no contienen sino violencia, que musicalmente muchas veces son despamplinadas, y que no contienen ni tiene cuerpo, ni tiene corazón, como dice una cumbia. Pero lo importante es que se promueven los grandes medios y con las grandes tecnologías, y así lo matriculan en la conciencia de cada uno de los colombianos, haciendo que se desplace la necesidad de tener algo propio, y haciendo que se desplace el sentido de pertenencia y el amor por su tierra. Entonces, yo sí creo que el pueblo colombiano debe empezar a reflexionar, y empezar como a querer rescatar, y que se devuelva nuestro torbellino, nuestra guabina, nuestras danzas de torbellino, hacia el pueblo nuevamente, y lo vuelvan a utilizar para que satisfaga sus necesidades espirituales, a punta de su propio intelecto, que no sea lo que nos venden, lo que nos obligan a comprar, entre comillas, sino que sea lo que nosotros producimos, que no deja de ser hermoso. Pienso que nuestro folclor colombiano, en términos generales, es uno de los más extensos y hermosos del mundo entero, y así lo reconocen en otros países, inclusive países europeos han reconocido a nuestro folclor así, y hay que rescatarlo. El cuento ese de la globalización no significa que un solo país nos imponga lo que tiene, y nos obligue a ser globales con ello. Nosotros también tenemos derecho a imponer, en cuanto a la globalización, nuestros aires musicales, porque la música es la expresión más importante para la historia de un pueblo, y para la inteligencia, para el intelecto propio de los pueblos, porque convierte en su expresión, en su voz. Y cuando los pueblos se aprenden a reconocer a través de su propio canto, a través de su propia voz, es cuando encuentran el camino para organizarse social, política y económicamente. Guabina santandereana, la de tan bonitos sones, la de tan bonitos sones, que a tarde, noche y mañana, alegran los corazones, alegran los corazones. Fuera y te llevará, no llevaría tanta pena, pero me voy y te dejo, pero me voy y te dejo, y a dolor que al alma llega. Hoy si la guabina, mi guabina, son muy queridos, hay los recuerdos que hacen erizar la piel, Por llevar siempre a la espalda chichacalabas y miel Ay, 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 guabina, veleñita